hola qué tal mis amigos y seguidores de archi farándula les comento que shakir ha tenido un año de lujo un premio honorífico en los timas a encabezar las listas de reproducciones de todo el mundo con temas como sección número 53 con bizarra o te felicito han demostrado que la barranquillera mantiene su vigencia a través del tiempo sin ningún tipo de problema sin embargo inevitablemente ha ganado críticos quienes la atacan por las letras de sus temas o por algunas aptitudes que ha tomado en cuanto a su vida personal la mayoría de esos detractores de la intérprete se han pronunciado después de la ruptura entre ella y el ex futbolista gerard piqué que se dio hace más de un año uno de los que se unió a esa corriente en contra de la colombiana fue el actor jaime llorente lópez conocido por haber interpretado el rol de vender en la casa de papel una de las series más vistas de todos los tiempos y la más famosa de netflix en español el actor europeo también hizo parte del reparto de élite en la que le dio vida a nano otro personaje envuelto en problemas legales tal como el de la otra producción además de esos dos prestigiosos títulos televisivos el actor nacido en murcia españa estuvo como protagonista en la adaptación del prime vídeo en el city así como en cristo y rey su debut se dio en la telenovela de antena 3 llamada el secreto del puente viejo ha hecho teatro y acumula esfuerzos por iniciar una carrera como cantante no obstante sólo ha podido firmar un álbum y seis canciones las cuales no han logrado despegar con la suficiente fuerza en las plataformas digitales o en la radio entre tanto el artista se atrevió a hablar de la vocalista sudamericana al decir en su cuenta de twitter que pareza das shakira las palabras de la celebridad no cayeron para nada bien entre el público ni siquiera entre sus propios seguidores quienes no tardaron en contestarle de manera áspera mediocre carrera de música y actuación mejor cállate y main a eres cantante no sabía que eras cantante sólo lo vi en una serie la casa de papel y ni era el actor principal exacto quién es jaime fueron algunos de los comentarios que recibió el artista por otro lado una usuaria puso en evidencia la comparación entre la cantidad de oyentes que tienen spotify llorente con los que tiene el atlanticense con lo anterior se demostró que mientras el primero consigue 84 mil escuchas mensuales la segunda supera los 63 millones en el mismo periodo de tiempo